Trabajo, muchas veces me preguntan, oye, lo haces digital, lo haces análogo, lo haces de una sola manera, whatever it takes. Lo que sea necesario para obtener un resultado, a lo mejor un día lo hago 100% análogo, otro día lo hago en digital, otro día utilizo una herramienta, otro día otra, porque en cada género no todo funciona para todo, y si algo no me funciona, pues lo cambio y lo muevo hasta que me dé lo que busco, pero el cero principal, por lo general trabajo con dos softwares principales, uno es el principal, es el Sequoia, que uso para playback, a mí me envían los mixes, y yo no los convierto a ningún formato, así como vienen, los pongo en el Sequoia, y ahí le doy play, es mi máquina de playback, para escuchar y para en un momento dado pasarlo por la cadena análoga. El Sequoia es un software muy robusto, tiene herramientas, es como una navaja suiza, tiene muchas herramientas inimaginables que softwares como, no sé, el Pro Tools o el Logic, pues son más para producir música que para mastering, aquí por ejemplo, el Sequoia, cada sección de audio, cada objeto, en lugar de clip que manejan, tiene aquí un clip editor, yo a cada clip le puedo poner mil cosas, hacerle procesos muy complejos a cada clip, inclusive podría rebanar cada clip, y cada clip tiene sus procesos separados. Ok, ok, ya. Eso te sirve para, no sé, a lo mejor, en la parte del coro... Es como si fuera una especie de automatización, más o menos... Sí, más aparte tiene automatización. Ok, ya. Pero puedes hacer cosas muy complejas en cada seccioncita. Ok. Puedes automatizar, si en la parte del coro a lo mejor la voz está en ciertas frecuencias muy marcadas, puedes atenuar esas partes. Ok. Eso es antes de salir a la cadena análoga. Ok. Si yo lo análogo lo veo más como para embellecer, o para darle las texturas y el brillito... O sea, podríamos decir que trabajas de cierta forma híbrido, como un híbrido entre lo digital. Un solo digital y lo análogo. Ok. Obviamente, en ecualizadores análogos es rarísimo que utilice más 10 decibeles en una frecuencia y por error. O sea, son... Si a veces trabajo con un solo clic, dos, tres decibeles, cuando mucho, un decibel y medio en ciertas frecuencias, este... Porque, pues no, en el digital sí te permite meter notch filters y... Sí. Más quirúrgico. Más quirúrgico. Sí, solucionar problemas antes de que salgan a la cadena. Ok. Digo, si no necesita nada... Yo soy muy minimalista en el proceso. Ok. Cuando empiezas a masterizar, tiendes a sobreprocesar. Ok. O sea, mucha gente piensa que tienes que a fuerza meterle un compresor y meterle multibandas y expanders y mil cosas. Yo no. O sea, primero escucho. O sea, lo primero que hago es cuando recibo un master. Ajá. Si es un solo sencillo, lo escucho todo. Y si es un LP, pues lo monto todo y a veces lo pongo en el orden que va a hacer. Ok. Si lo tienen, siempre le pregunto al cliente a ver si lo tiene primero. Ajá. Si no, pues no importa. Yo lo monto. Y para darme una idea del concepto del álbum, porque a lo mejor un track es muy, digamos, artístico y tiene sonidos muy especiales y otro track es más natural, más normal. Pues ver qué tiene el track. Ok. El álbum, más bien. Entonces ya me doy una idea y veo qué cosas son intencionales y qué cosas son accidentales. Ok. Hay cosas que, las que son accidentales, pues yo empiezo. Esas son las que empiezo a corregir. Las otras, entre menos proceses, mejor. Yo soy entre menos es mejor. Y con el tiempo, yo pienso, cuando empecé, yo creo que me he ido reduciendo mi cantidad de procesos. A veces me ha tocado que los trabajos que a lo mejor me han chuleado más, son unos que a lo mejor terminé con un solo clic en una banda. ¡Oye! Quedó genial. ¿Qué hiciste? Nada. Nada más le di un clic, porque es lo único que necesitaba a lo mejor. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, del Sequoia salimos corrigiendo problemas y aquí ya lo pasamos por principalmente un ecualizador. Ok. ¿Y qué es el? ¿Cuál es? Es el Millenia Ensec 2. Ok. Bueno, era el Millenia, porque ya no es Millenia. O sea, así es, pero el diseñador original, que se llama Fred Forsell, sacó una modificación, pero radical. Antes, antes, este ecualizador era de tubos y de estado sólido. Ok. O sea, podías cambiar de, por eso se llama Twin Topology. Ok. Pero ahora ya no tiene tubos, ya no tiene. No. Es estado sólido nada más. Pero tiene un sonido, cambió el sonido a, para mi gusto, mucho mejor. Ok. Una claridad, este, o sea, mantienen las mismas bandas y todo idéntico. Nada más, ahora es nada más estado sólido. Ok. Y todo el sistema de Opam, sí, es mejor, más claro. ¿Y qué fue lo que te incitó a comprar, por ejemplo, este? Pues, experimento. Ya vi que muchos estudios de Mazarin lo usaban y una vez salió una oportunidad y pues lo compré. Ok. Y sí me gustó, de hecho, sí me gustaba la versión original. Ajá. Y era muy versátil lo de los tubos, pero me encontraba usando yo más el estado sólido que el tubo. Ok. Porque el tubo, pues, oye, tienes compresor de tubo, ecualizador de tubo, el limitador de tubo, el tubo, tubo es demasiado, a lo mejor, color, o demasiada textura. Y no todo necesariamente tiene que, tienes que agregarle todas esas texturas. Claro. Ajá. Hay cosas que, al contrario, o sea, no, de ciertos proyectos, a lo mejor de música clásica, de piano, de un cuarteto, pues, pues no vas a estar colorizando tanta. Claro. Debe ser más puro el sonido. Entonces, ya tengo, este, esa modificación me funcionó bastante. Ok. Compresores, tengo este pendulum, que es, si es de tubo. Ok. Es opto. Opto. Que normalmente los optos son medio lentos. Sí. Ese se comporta como, como si fuera uno, un FET, pero, pero es opto. Ok. Es bastante rápido para ser opto. Muy rápido. Ok. Pero es muy noble, sigue teniendo esa característica de ser muy suave. O sea, no suena tan agresivo tampoco. Muy suave, o sea, puedes usar, a usar un poquito a veces. Digo, yo tengo, obviamente siempre los uso en ratios muy bajos. Ok. Y, este, y las agujas se mueven bien poquito, o sea, es raro. Es electro-optical, ¿verdad? Ajá. Ok. Es raro que, que veas un, digo, al menos conmigo. Ajá. No sé otros ingenieros de mastering, pero. Ajá. Eh, una reducción de 4 dB, no. Ok. Es algo bien ligerito. Es ligero. Y, y luego, también tengo aquel compresor, el Barimu, que es el, el Manly. Ah, el Manly. Ajá. Ese es, pues es diferente. En, en ese sí, por, como es de tubos y transformadores, y ese colorea mucho más. Sí. Ese me funciona también para, cuando sí quiero darle más carácter a las cosas, lo uso. Por ejemplo, para pop o rock o, tiende a, a darle ciertas texturas en los, en los, en los platillos y en los voces. Ok. Este, este varía, yo, yo he visto este, pero en color así como azulito, ¿es diferente? Hay varias versiones. Hay varias versiones. Este, hay una versión, este, exclusiva de mastering que tiene todos los switches. Ah, ok. Este no es detented, pero. Ok, ya. Es muy, tiene muy finos los controles. Ok. Realmente no, este, no necesito el detent ahí. Ok, ya. Pero este es el, el, el modelo original. Este, ya los, ya los, 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 usa los mismos tubos que el Fairchild, creo. Ajá. Es antes de alguna modificación que le llaman el T-Mod. Ajá. O sea, los que venden ahora, ya no usan esos tubos. Ok. El problema es para conseguir esos tubos. Exacto. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es para cambiarlos? Voy a batallar para conseguir los, los, los repuestos. Sí. Pero, bueno, ese es, para texturas aquel, para cosas más finas, este. Ok. Yo tengo este otro, que se llama Tecler Audio. Ok. Es una compañía alemana. Eh, ese es el, de los más recientes que he adquirido. Eh, es un compresor tipo SSL. Es un, es un, es un BCA. BCA, ok. Estado sólido. Eh, mucho más rápido. Y, pero tiene cierta textura agradable. O sea, este, si lo manejo muy suave, es transparente. Y si lo empujo, tiende a. Ah, ya. A agarrar. A pompear, ¿no? Ajá. A marcarse, este. Entonces, tengo esos tres colores. Ok. Es muy versátil ese, este. Este, pero aparte, tiene dos bandas de ecualización. Este, son Pultec. Ah, sí. Tiene, tiene, tiene ese, ese. Eh, tiene bobinas de resonancia en las bandas. Es un tipo Pultec. Ok. Es muy suave también el agudo y el cuerpo es muy redondo. Este, entonces, de repente, dependiendo del tipo de música, agarra una banda de aquí o otra banda de acá, este, lo que, este, lo, me gusta más el brillo de este, lo uso acá. Eh, hay veces que un solo DB boost de este es too much. Sí. Y me voy acá. O sea. Creo que ya. O sea, estás probando dependiendo de lo que necesites. Lo que me funcione, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien.